Quedaron listos los grupos que disputarán las finales de la Liga Bet Play. Hay grupo de la muerte, Millonarios y Deportes Tolima son los cabezas de grupo, los que tendrán ese beneficio del punto invisible. Volvió esa ventaja que para muchos puede ser definitiva si quieren clasificar a la final del primer semestre de este 2022. Hablando de Millonarios, terminó primero de la fase Todos contra Todos. Ha sido el mejor rendimiento que ha tenido el conjunto azul desde la creación de los torneos cortos. Llegó a 42 puntos y se tendrá que ver las caras, ni más ni menos que con Atlético Nacional Junior y Atlético Bucaramanga. Este último clasificó en la última jornada, goleó a Pereira y sacó provecho de esa derrota que tuvo Alianza Petrolería en Bogotá. En cuanto a Tolima, pues es el segundo de la fase regular y se tendrá que ver también las caras con Independiente Medellín, con Envigado y con la equidad. El equipo que dirige Alexis García confirmó su clasificación también en la última jornada, luego de ganarle a Atlético Nacional en techo. ¿Quién es su favorito o quiénes son sus favoritos para llegar a la final del primer semestre de 2022? Sus comentarios, sus opiniones y sigan el canal de Antena 2 en YouTube.